Hola, soy Sasu, un humilde miembro de la comunidad UG. En 1995 apareció el mejor juego de fútbol que la industria de los videojuegos y los chinos hayan podido dar. Me gustaría hacer una intro mucho mejor al juego, ya que para la época no había ninguno de fútbol con esta gráfica ni opciones. Pero como el tiempo apremia y los sueldos UG demandan inmediates, les cuento algunas para que magnifiquen. Podría escoger que tan negro es el saquero de turno, además de contar con muchas elecciones como por ejemplo la todopoderosa Bolivia, canchas y clima, hacer hermosos goles, tacles, patadas, perros, pero que shhh, fintas y jugadas llenas de magia, chilenas, goles olímpicos, ahhh, todo lo necesario para ser feliz. Y podría contar muchas cosas más, pero no, hoy me compete hacer una aclaración. Esta semana he visto envuelto en una calumnia más grande que las mentiras de Patagónicus, Puedo decirlo, total no me escucha. Donde en distintos posts, menos los de Breaking porque nadie los lee, he leído distintas acusaciones hacia mi persona. UGile, valemos la mentira. Siempre he apelado al amateurismo, al biel sismo, partidos de marcador abultado y depurados cruces bajo la púlula de valentos. Señores, el dueño de la expedición mortal hacia mi persona tiene un líder, Feli Paso. Este artista de la caca merece ser desenmascarado. En busca de una identidad futbolística navegó por tierras negras y de pezones gozados. Pero sin mucha suerte, hasta que la viveza de Río Platense lo sedujo. Tal cual una avenida con un mazo de cartas uno, fuera de tu departamento. Si bien en el 86 las cámaras hicieron lo suyo con el día de la gente, escuchemos y veamos a este personaje. Yo no lo niego, la avenida de los Che es superlativa. Peque de ingenua marca, un tiro barriéndose siempre rebote. ¿Pero qué hueá? ¡Hueón! Imposible, vos vieja. No creo, ¿por qué? Porque el arquero está justo en los 90 grados que forma Maruga y el palo izquierdo. Esta es la sombra del arquero. Y esta es la de la pelota. Seriedad imposible que entre esa hueá. Esta hueá es derechamente trampo. Y que le valió el repudio de sus propios colegas y de todo el mundo futbolizado. Está bien, Chiqui Chavarría lo reconoció después. Puede pasar. Presto un videojuego. Y usted es felipazo nomás. Bueno, ya. Antes ya había desafiado las leyes de la física torciendo una muela por voluntad propia. Pero. ¿Quién es el tramposo acá? Ojo con las mentiras muchachos. Muchas gracias O'Giles. Y la verdad está con ustedes.